Oh, ya prendió, hay luz ahí, oh ahí está, alguien viene, ahí está Fotsi, miren Bienvenidos amigos a un nuevo video y estamos regreso con un nuevo jueguito de Final Fantasy Hecho por fans, llamado en esta ocasión The Joy of Gretion Dune Gracias amigos, parece que ya volvió el jueguito de T-Joke, ese que nos gustó mucho Y pues que están los videos ahí en el canal, creo que son como 3 juegos diferentes Y bueno, ahorita ya tenemos otro nuevo, así que vamos a salir de Keyplay para comenzar este nuevo jueguito Bueno, al principio entré y directamente me puse aquí que teníamos que tener de objetivo meternos en el coche Bueno, a ver, vamos a darle aquí, con lo que es, bueno no se mete, ah miren puedo prender la lámpara Supongo que es con la letra E, ah sí miren, es con E, ok, dice 2 horas después, vale, vamos a iniciar el viaje Supongo que vamos a ir a una especie como de casa o algo así, bueno ahorita vemos, no he visto nada de este juego No sé la verdad como este sea, dice Angelino, presenta Ok, vamos en el coche, dice The Joy of Gretion Dune Mod, ok, es una modificación Bueno, posiblemente no sé si sea del mismo creador o sea por otro Porque el juego gráficamente sí se ve digamos como que es muy sencillo Me acuerdo que los últimos de T-Joke R se veían muy bien, tenían este oclusión ambiental Bueno, los gráficos se veían mucho mejor y este se ve como que muy sencillo, no tiene así filtros o algo Bueno, a ver, esperamos allá para comenzar, dice el comienzo, vale Estamos en un bosque, se escuchan ahí los grillos Y esto me recuerda mucho como a Slenderman, dice objetivo, investiga la casa, ok Entonces tenemos que ir a la casa, vale, miren amigos, ya estamos aquí, ok Bueno, ahí está nuestro coche, cruzamos la reja Entonces supongo que hay que seguir adelante, vale Entonces seguimos aquí el caminito Oh rayos, miren que tal sale Slenderman por acá Ah, miren, aquí está, creo que está la casa Parece, ah sí, miren Entonces entramos, vamos a ver Qué tenemos por aquí, uy, deslumbra mucho la cámara, eh Digo, este, la lámpara Bueno, está cargando Ya entramos, y aquí nos vamos a encontrar Supongo que primero vamos a pelear contra Freddy o algo así Ok, dice selecciona un personaje, what, en serio Ah, miren, esos son los de, como Left 4 Dead, creo que sí A ver, Bill, Francis, este jueguito no lo he probado Bueno, voy a escoger a este, Elise ¿Estás listo? Sí Le doy click Vale, ahora sí, ya comenzamos, miren Tenemos una introducción Oh, creo que tiene música de fondo Dice Angelino presenta The Joy of Cretion, Doom Sí, eso ya lo oímos Y, ok, ahí está la casa, miren Ok, sí, se ve todo bien tenebroso Dice, Fines of Freddy's, relacionado a material Son de Scott Caudon Bueno, son del creador del jueguito Voy a tener que bajarle mejor la música No voy a hacer que vaya, este, a dar aquí copyright Ahí está Y, ahora sí, continuamos Ok, está presentando los mapas Parece que vimos un sótano Y ahorita ya estamos ahí en la, en la casa Vale Uy, no va a espantar este Freddy, ¿no? Va a salir de repente Ok, esa es otra parte Dice, modelos hechos por Total Chaos Ah, mira, este Foxy está ahí en el fondo Junto a la ventana Ahí andaba Ya no vi si salieron otros en Estaban ahí en el ¿Cómo se puede decir? En el escenario Y ahora aquí, ¿quién va a estar? Se ve todo bien oscuro Ok Ah, no veo nada Ah, miren Vale, sí, es como una modificación De juego de T-Jock Por eso es que se ve diferente Bueno, ya estamos aquí Está la lámpara Dice, noche 1 ¿Y cuál va a ser el objetivo? ¿Qué es esto? Ah, no es este Modos decoraciones ¿Y qué supone que tengo que hacer? Dice, tiempo 12 minutos 12 de 7 Ah, tengo que sobrevivir No me digan que tengo que ¡Oh, está Freddy! ¡No manches, mira! Aquí está Oh, ya lo encontramos ¿Eh? ¿Qué es esto? Miren Un peluchito de Freddy Ok Vale, bueno Ahí está Freddy El tiempo está corriendo Ah, miren Podemos subir al Al segundo piso Y aquí fue donde vimos a A Fotsy, ¿va? Que andaba por acá A ver si lo encontramos Estaba creo que en la En la ventana Ah, sí, miren Ahí está Fotsy Aquí está Uh, ¿qué nos van a atacar? Eh, ok Bueno Voy checando las cosas A ver si No tengo que agarrar algo Ah, vale Este es como el Como el ático O algo así Oh, ya me perdí Ya no sé por dónde ir Vale Eh, creo que era por acá Mira, aquí hay otro peluchito Eh, ahí está el peluchito De este De Fotsy Ah, ¿dónde están las escaleras? Ah, ahí está Fotsy otra vez Nada más di la vuelta Ah, que está enredado esto, eh Ya no encuentro cómo bajar A ver, está muy enredado esto Ya me perdí Bueno, ya son 12.47 Yo voy a hacer la una No sé cuánto tiempo tengo que sobrevivir Ah, aquí está, miren La salida Ok, bueno No hay nada Miren aquí otro Esta Puppet Parece A ver, escucho como Ok, bueno No Pensé que escuchaba pasos Pero no, son los míos Ok A ver No puedo encontrar nada aquí Pues no sé Oye, ¿qué tengo que hacer, eh? Ah, una pizza En la pared Creo que la salida está por acá Ah, miren Tiene hacia abajo también Ah, son tres niveles Aquí es donde vimos Creo que este Bueno Nos mostraba la La presentación Pero no sé qué animatrólico Estaba aquí A ver si lo encontramos Ok, se me hace que aquí debe estar Chica A ver, voy a revisar No, es que está todo bien enredado Ah, mira aquí está Ah, es Bonnie Entonces está Bonnie en esta parte Y supongo que Chica Debe estar en el bosque Así como en el jueguito Este, original El de T-Joke Bueno, aquí nada más Uy Oh, oh Viene alguien Viene alguien Oh, no Viene alguien Alguien viene por acá Oh, no Viene de este lado Ya me están persiguiendo Oh, no puede ser Vale, vale, vale No Ah, yo me capturó No manches Si tengo que sobrevivir Ala Y me capturó No vi si era Fotsy O era Bonnie No manches Bueno, vamos a volver a intentarlo Ya vi que hay que correr Y aguantar hasta las seis Ok, ya estamos Todo es igual Comenzamos Noche número dos ¿Eh? Noche número dos ¿A poco tenía que derrotarme Tenía que derrotarme este Bonnie Ah, no sé Bueno, no sé por qué Puso noche número dos O es porque O son las veces que tengo De oportunidades Para pasar el juego Ah, es que está bien Bien enredado aquí el mapa Vale, acá está Freddy Entonces a la una Empiezan a salir Los personajes Entonces miren También puedo irme al bosque Supongo que en el bosque Por acá debe estar también este Debe estar chica A ver, voy a revisar Por si Por si la veo Nada más Ah, miren Si puedo pasar por aquí Ahora es como un laberito Ah, aquí está el coche Ah, ya Es donde venimos Qué bueno Regreso Hay que regresarnos A la casa Ahora ya me perdí Ah, es aquí Aquí Está la luz No No, no Vamos acá Es por aquí Es que está enredado el mapa Ah, aquí está Acá están Están las caleras Ok, bueno A ver, entonces Hay que aguantar Hasta la una Faltan 15 segundos 15 segundos para que Comience esto Ah, miren Un póster de De Bonnie Bueno amigos Ya la una Ahora sí Creo que ya va a comenzar esto Oh, sí, sí Creo que primero viene Bonnie Escuché a Bonnie Que venía del sótano Oh, sí Viene, viene Viene por acá Oh, corre, corre, corre Por aquí Por aquí se escuchaba Por aquí anda Vale, bueno Freddy, ahí está Bonnie ya no escucha Creo que mejor me quedo aquí No sé si Freddy Vaya a despertar también O que cada animatrónico Desperte a determinada hora Está 56 57 58 59 Vale, las dos Ok, no despertó a nadie Vale Vale, parece que no No despertó otro animatrónico No sé la verdad Muy bien que se tenga que hacer Está raro esto Vale A ver, voy a ver aquí en el bosque Si no escucha algo Ah, esta chica Miren No manche Sí, esta chica Ya la encontramos Vale, está aquí A un lado de la casa Ah, ya encontramos a esa chica Ok, entonces ya están Los cuatro Ya encontramos a los cuatro 2.35 Pero ya no escuchan los demás Bonnie ya no Ya no escucha que camine Uy, creo que ahí está Bonnie Viene, se ve la luz roja Creo que ahí está Se me hace que se trabó Por eso no nos persigue Ok, ok Ya Despertó a alguien Ah, viene por acá Oh Oh, creo que ya vio Rayo ¿Por dónde, por dónde? Subo, subo, subo Ok, ya vio, ya vio Vale, ya lo perdí Ah, eso ya me estaba persiguiendo Freddy Creo que era Freddy Ahora el problema es que ya estoy atrapado aquí Y No sé si va a despertar este Fotsie Ahí está Fotsie Oh, está aquí, está aquí, está aquí Oh, oh Corro, corro, corro Está por acá Oh, no Ah, me trabó, me trabó Creo que ya está acá arriba 336 Creo que ya va a despertar otro Tengo que aguantar entonces Contra todos los animatrónicos Van a ir despertando este Poco a poco Ok, aquí se escucha Pero creo que está abajo No sé, bueno amigos Creo que mejor me quedo aquí Voy a esperar a que sean las 4 A ver qué pasa Si se despierta Fotsie Oh, ya prendió Hay luz ahí Oh, ahí está Alguien viene Ahí está Fotsie, miren Ahí va Empezó a caminar Va lento Oh, viene para acá Viene para acá Vale Nada más tengo que estar atento a la luz Ahí viene, viene Ahí viene, viene Viene para acá Creo que no tengo que correr Con Fotsie Está ahí adelante Está adelante de mí Vale, son las 4 4 a 11 Entonces falta que despierte Nada más chica Tengo que sobrevivir Aquí en los En los pisos Vale Pues creo que nada más Quedándome aquí Si me quedo aquí Creo que ya no me atrapan Vale amigos Ya faltan nada más 10 segundos Para que termine esto El problema es que Fotsie Ya empezó a moverse Y creo que está aquí Adelante de mí Pero no veo por dónde viene Escucho por aquí Oh, que está aquí junto Aquí junto Está aquí junto Ahí viene, viene A ver si viene, viene Vale, vale Voy por acá Faltan 2 segundos 2 segundos para que termine esto 6 Ya son las 6 Ya Sonó la alarma Miren Creo que ya me inició, ¿no? Ok Ok, ya Son las 6 Y va a terminar esto Ok, no puedo prender la lámpara Creo que tengo que encontrar la salida Nada más que ya no recuerdo Dónde estaba A ver No, no es por aquí Es que está bien enredado el mapa Ok, aquí está Fotsie Creo que era por acá adelante Y la puerta Ah, sí, aquí está Bien todos, ya Ok, terminó el jueguito Ahora sí No sé si continúe otra cosa O ya sea todo Bueno, me puso aquí otra vez Para seleccionar un personaje Ahora vamos a probar con este Con Bill Y estamos de vuelta Ok Noche número 3 Vale amigos No sé No sé si continúe el juego O repitamos todo otra vez No sé Si avanzamos O Quién sabe amigos No sé O solamente sea esta parte del juego La única jugable Que tengamos que sobrevivir Hasta las 6 de la mañana Y bueno amigos Ya vamos a ver hasta aquí Este gameplay De este jueguito Llamado The Joy of Crate on Doom Por ahí Si lo han probado Si lo han jugado ustedes Y saben Si tienen más niveles O todavía continuamos Este jugándolo Pueden ponerme ahí En los comentarios Y bueno amigos Espero que este nuevo gameplay Si les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También suscríbete al canal Y recuerden Activa completamente La campanita De noticaciones Para que llegue un mensaje Que si suba un nuevo video Yo soy amigo Razerge Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil